Un león no se preocupa por la opinión de las ovejas. En la jungla, el león es considerado el rey, no por ser el más fuerte ni el más veloz, y mucho menos por ser el más inteligente, sino por tener cualidades ganadoras. El león confía en sí mismo, él se cree imparable, él tiene una autoconfianza tan grande que cree que todo es posible, y esa actitud es la que transmite a todos los animales. El elefante, a pesar de ser más grande que el león, al verlo se escapa, la jirafa, al ser más alto que el león, huye. Incluso, el chimpancé que es considerado el animal con mayor grado de inteligencia, se esconde cuando ve merodear a un león. La razón del por qué es considerado rey, es por su actitud ganadora y autoconfianza, porque el león es valiente, el león es audaz, el león permanece tranquilo en situaciones difíciles, y siempre está listo para enfrentar cualquier reto. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender del león? No necesitamos ser los más listos, ni los más fuertes para alcanzar nuestros sueños. Todo lo que necesitamos es tener coraje, confianza y la voluntad de intentarlo. Todo lo que necesitamos es la fe de creer que es posible. Para lograr el éxito que deseamos, necesitamos la confianza en nosotros primero. Muchas veces cometemos el error de autosabotearnos nosotros mismos antes de emprender cualquier cosa. Nos decimos, ¿y si sale mal? ¿y si no resulta como quiero? Y por tener esa actitud pesimista, muchos de nuestros proyectos y sueños no se cumplen. El miedo que tenemos nos paraliza, nos detiene, y eso nos mantiene estancados. No confiamos en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Debemos empezar a actuar como leones, y no detenernos por opiniones ajenas, o peor aún, por nuestra falta de confianza. Recuerda que un león no voltea cuando un perro ladra, él sigue su camino. Tener una mentalidad de león, es tener la confianza en nosotros, y no dar importancia a las críticas, o al que dirán. Y para lograr tener la autoconfianza, muchas veces debemos de practicarlo. Es un proceso. En el camino, tendremos errores, desaciertos, incluso caídas, pero debemos mantenernos firmes, y con la actitud siempre positiva. El mundo, es un espejo, y refleja la imagen del observador. Si empiezas a decir que no podrás, no podrás. Si en cambio, empiezas a tener la confianza de creer en ti, y dices, lo haré, el mundo y tu actitud, te ayudarán a lograrlo. Nuestros pensamientos, definen nuestras acciones, y estos definen los resultados. Por eso, una persona pesimista y negativa, jamás logrará nada. En cambio, una persona con una actitud positiva, recibirá resultados positivos.